La ley de aguas para el estado de San Luis Potosí contempla multas y hasta la suspensión del servicio de agua potable para las personas que sean sorprendidas desperdiciándola, ya que esto está catalogado como un delito al ser el agua un bien invaluable para la humanidad, señaló el director de operaciones y servicios del CEA Jaime Yáñez. La ley de aguas para el estado de San Luis Potosí contempla las sanciones en las que cualquier usuario puede hacerse acreedor por un uso inadecuado del vital líquido. Puede llegar hasta la cancelación del servicio, imagínate, que eso sí sería grave y la gravedad no está en el costo, insisto. El agua no tiene un costo, tiene un valor incalculable y yo creo que tú pagarías lo que fuera a cambio de que no te quitaran el servicio del agua a tu casa. Recalcó que el agua no tiene costo, ya que es de un valor incalculable y lo único que tiene un costo es el servicio que prestan los organismos para hacerla llegar a los hogares. El agua no tiene costo, el agua no tiene un precio, tiene un valor incalculable y lo que tiene costo es el servicio y el servicio es el que nos cuesta a todos. Para Noticieros Cable RB, Anda Ramos.